Gracias, muy buenas tardes, les saluda su servidor Modesto Barros, estamos en Radio Fórmula 1280, aquí en Guadalajara, Jalisco, hoy, este día miércoles, ya miércoles 17, ya el tercer día de este programa, que es como iniciamos su programa de Conciencia al Aire con mi compañero, que es el director general de Conciencia Pública de esa revista que tiene muchos años, hablando y señalando de la política y los aconteceres de Jalisco y del país, Gabriel Ibarra. ¿Cómo estás, Gabriel? Buenas tardes. Buenas tardes, Modesto, buenas tardes a nuestro auditorio. Pues en este miércoles, esta tarde fría, lluviosa, Modesto, y parece que el mal clima se va a prolongar hasta mañana, y tal vez hasta pasado mañana. Se va a seguir estos días, por lo que dicen, y lloviendo fuerte en algunas zonas de Guadalajara, y temen que haya inundaciones en la presa del ahogado, por ahí, esos puntos, ojalá y no ocurra esto. Esperemos pues que no pase a mayores y sea una lluvia normal. Bueno, lo que van a sufrir bastante van a ser los pavimentos y los optimistas. Vamos a ver los baches, ¿verdad? Eso es tan tremendo. Fíjate que el Consejo del Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Jalisco, ya entrando a información en lo que llega nuestro invitado, el invitado Gabriel, dice que la operación, el presupuesto será de 111 millones de pesos, el presupuesto que ejercerá, dice que es un remanente correspondiente a varios rubros, y primero confirmar las multas y todo esto, y que pues el IPEC, o sea el Instituto Electoral, ejercerá en 2010 el presupuesto este de 111 millones de pesos. De mucho dinero, ¿no, Modesto? Pues a mí sí me hace mucho dinero. Mucho dinero, ¿qué actividades realizará el Instituto Electoral? Y de Participación Ciudadana, Modesto, podemos llamarlo de Participación Ciudadana cuando... Cuando no participan. Se han opuesto al plebiscito en las votaciones que se han hecho en las últimas dos sesiones para discutir sobre si apoyaban el plebiscito o le daban palo, pues finalmente le dieron palo. Entonces es una negación, debería llamarse Instituto Electoral, porque Participación Ciudadana no veo por dónde. Yo creo que de lo que va a platicar, o se va a platicar, o va a tocar el invitado del día de hoy... Eduardo Almaguel, regidor de Eduardo Almaguel, que es presidente del PRI Guadalajara. Sí, y regidor del PRI PANAL en el ayuntamiento, el regidor también. Entonces él va a platicar, y pues esta propuesta que hizo desde que era presidente, desde que estaba en campaña y desde antes de ser regidor, estaba luchando para que se hiciera el plebiscito y que llevara el valor y la aprobación, como se decía, de este organismo de Participación Ciudadana, pues que nada más es electoral y que está muy raro. Que por cierto, ¿se cambia el año que entra? Creo que ya les queda poco tiempo. Tengo entendido que este año es el cambio, o si ratifican a algunos consejeros, o los cambian a algunos de ellos o a todos, el Congreso del Estado le corresponde precisamente abocarse para la elección de nuevos consejeros por ratificación. Y precisamente hay un tema que abordaremos también con Eduardo Almaguer, que es la reforma a reglamentos de giros restringidos. Hoy precisamente se dio a conocer que para generar un mayor control en la operación de giros y la venta de bebidas alcohólicas, el Ayuntamiento de Guadalajara, que preside Jorge Aristóteles, prepara una reforma a estos reglamentos modestos, lo que mucha falta hace precisamente por los problemas que ayer en este micrófono denunciaba Jesús Casillas y que motivó el presentar la iniciativa de reforma al Código Penal por las muertes de tantas personas inocentes y tantos jóvenes en la combinación de alcohol y volante. Exacto. Quiero aprovechar para invitar al auditorio a que participe, al auditorio de Radio Fórmula 1280, Conciencia al Aire, los teléfonos o números telefónicos a su disposición, 3813-1350 y 3813-1351, atendidos amablemente por nuestro compañero Juan Pablo Casillas. En los controles aquí en Radio Fórmula está Gerardo Amaya, José Modesto Barros, en lo que es el control y la transmisión por Internet, porque usted ya puede empezar, estamos haciendo pruebas, es primera semana del trabajo, pero hay una dirección donde en vivos y después se va a grabar y se va a estar transmitiendo este programa de Conciencia al Aire, diariamente, de lunes a viernes, 6 a 7 de la tarde, y se llama, la dirección es www.ustream.tv, y ahí, entrando a este dirección, marca nada más Conciencia al Aire, Conciencia al Aire, Aire, pegado, Conciencia al Aire, y ahí usted ya va a estar viendo este programa en vivo. Oye, Moestro, por cierto, pues muy rápido, estamos ya en Internet, y gracias a ese genio de la tecnología y la informática, como es José Modesto Barros, gracias, porque sea tu hijo, pero rapidísimo, además en otros sitios ya estamos, ya se abrió en Facebook también, Conciencia al Aire, estamos en Twitter, en YouTube los programas, en YouTube está el programa grabado, estos que han estado, y eso al tercer día, entonces, pues mi reconocimiento a José Modesto, por esa rapidez, este, que se ha movido, y excelente. Y luego hay una dirección, si usted gusta participar, criticar, comentar, solicitar lo que usted guste por este nuevo sistema que es la Internet, está Conciencia al Aire también, le recuerdo que nada más es una A, después la L, de A, Conciencia al Aire, Conciencia al Aire, arroba, gmail, o gmail, punto com, y ahí usted también puede participar en la dirección. Vale la pena, estamos empezando, se va a ir familiarizando con estas direcciones, y con estos, este, artículos modernos, y pues sobre todo, que nos pueden ya en la Internet, nos pueden ver en cualquier parte del mundo, de hecho, ayer, cuando salía de la casa de ustedes, un vecino, que tiene un negocio ahí, le dijo a la señora, la muchacha que trabaja con nosotros, dice, oiga, vaya, se va, ya entró otra vez al radio, sí, dice, oiga, no tengo radio, pero tengo Internet, y está transmitiendo por Internet, o sea, ya no sabía, le digo, no, dile que por ahorita no, pero en unos días, o pocamente, y ya hoy, hasta el día siguiente, ya puede ver y escuchar por Internet, en cualquier parte del mundo, con este nuevo sistema, Internet, si estás oyendo, y viendo, principalmente al invitado, a nosotros, que nos quieren ver, ahorita, de hecho, se está transmitiendo, con una calidad bastante eficiente, como puedes ver, yo creo, una muy buena, este, calidad de imagen, ahí estoy volteando, que yo no quiero ni verme mucho, porque no soy nada de fotogénico, pero ahí se ve al fondo, el buen Gabriel Ibarra, y ver al invitado, cuando esté, que es lo principal que quiere ver la gente, vernos a nosotros, diario, yo creo que no, pero ver al invitado, quién es, saber, conocer, sus familiares, que están en Europa, en Estados Unidos, tu hijita, tú tienes una hija en Italia, en Italia, sí, sí, a esta hora, pues, está dormidita, son la una de la mañana, pero, por ejemplo, los viernes, que no, pues, seguramente no tiene clases el sábado, podrá ver a su papá, trabajando en la radio, diariamente. Qué maravilloso el internet, ¿no? Sí, sí, qué maravilloso. Es una cosa increíble. Oye, por cierto, Modesto, te mando a saludar hoy, el hijo de un gran amigo nuestro, Oscar Sortero Jr. Ah, Oscarito. Te mando a saludar, ya se regresó de México. Está en México. Te mando a saludar, y dice que va a estar atento al programa, se integró a la sindicatura del Ayuntamiento de Guadalajara, con Héctor Pizano. Ah, mira, sí, son unos amigos muy jóvenes. Que fue hijo de un gran amigo nuestro, que ya se nos adelantó. Ya se nos adelantó. Oscar Sortero Villela, muy joven. Y su esposa muy linda también, muy luchadora. Marina. Muy luchadora, Marina. Muy gente también. Pues, gracias a este joven, y que le echen muchas ganas. Al que saludé también el otro día, en las oficinas de un partido, fue el hijo de otro excelente amigo, que él no lo reconocí, porque lo conocí muy chico, que lo has de conocer tú, y lo conociste también, seguramente. ¿Cómo se llama? Que tenía camiones en Alianza, era gente muy querida por don Clodomiro. Ahí se me fue ahorita el nombre, que está en el PRI Zapopan, trabajando este muchacho, y me dijo, yo estoy en el PRI Zapopan, y su hijo, él fue de un español, su papá era español, ahorita me acuerdo su nombre, y tenía mucho tiempo que no lo veía. Vivía ahí por niños héroes, que murió de una forma bastante trágica. Válgame Dios. Pero también lo saludé, y nos mandó saludar, y nos desea éxito. ¿Y cómo está la agenda de hoy, Modesto? ¿Cómo se fue la información? ¿Qué hechos relevantes, dignos de comentar? Que ya hemos comentado, pero de los que estás destacando, que tú hacías el señalamiento, al parecer hay nada raro, pero también van a presentar, bueno, denuncias penales que van a presentar. Dos denuncias penales, fíjate que hay una, que vale la pena tomarle en cuenta, porque hasta el momento no ha habido ninguna denuncia contra ninguno de los exalcaldes. Sí. Ha habido denuncias contra funcionarios menores. Eh...